La red de la ciudad de la ciudad de México ¿Se escucha? ¿Voces? ¿Este? ¿Se puede responder a la Cisla Vacía? ¿Se relaciona a la Cámara por 100% Colombia? ¿Entrega dinero a cambio de votos en plaza pública? ¿Es un presidente de la ciudad de México? El presidente de la ciudad de México comparó al congresista con el presidente Juan Manuel Santos A pesar del escenario que se ha llevado hoy en la revista La Cisla Vacía y una crónica formada por Nadla Ardila. Muy pescuda, además muy objetiva y muy bien informada. ¿En qué caso? Es el caso de cómo trabaja Yair Acuña la política y el poder que está concentrando en un solo instrumento, el dinero. ¿Cómo beneficia eso? ¿Cómo perjudica esta campaña? Muchísimo si el pueblo de Sucre vende su alma y nada si el pueblo de Sucre incluye refugión de sus dineros y vota en el político y vota en conciencia vota porque así vota por Álvaro de Sucre. ¿Puedes decir vota por Centro Democrático Nacional y para Cámara? Seguimos en la política porque el gobierno contigo que el Partido Conservador se irá presente en la mesa de unidad nacional, así haya elegido candidata única para la selección de presidencia de él. El ministro del Interior, Aurelio Iragorri, aseguró que la permanencia de los huestes asumidos en la coalición no será una decisión de los huestes asumidos en la coalición de los huestes. Gracias. Gracias. Gracias.